Miren, de hecho, la batalla contra Sixer, wey, la pueden ver, si quieren ver la batalla contra Sixer, wey, métanse a su buscador de preferencia, abran el modo incógnito y pongan www.xvideos.com, ya ahí lo pueden buscar, wey, la batalla contra Sixer. Ah, ok, entonces hay que darle un premiazo a Gassir porque le ganó al increíble Sixer. No, pero, literal, literal, literal. Entonces, vamos a ver un segundo y ya, pasemos con el otro. No, porque al inicio, escúchame. Porque, espérame, no, escúchenme, no dejen que termine mi argumento. Eres un estúpido. Ah, se jodió. Paro con mi bloc hasta quedar medaltónico No diferencio ni los colores Es lógico, da igual blanco rojo Mientras sea sangre pop Con esta grabena vuelvo a meter Con este puto estilo Que sobresale a la madre Solo ganas 100 minutos libres Porque en los libres Tú te escribes como 7 Y antes me has dicho, no te tiro de menor Yo por empezar Siempre he dicho que no se la jalen tanto No es tan buena como la gente Quiere verlo No se la jalen tanto Yo estuve armando el 100 mil Busqué en Google Sarasocas y la primera opción que me salió Sarasocas Están enfermos, gente, neta Están enfermos, güey Sarasocas, ¿qué es? Sarasocas, lo primero En búsquedas Me pareció Sarasocas Tampoco se pasen de mal La banda está muy enferma Y ahorita Mientras le digo a Tabo Es neta, güey, es neta Yo estoy borrando mi historial Es neta, güey No mames No, güey, no Ya, fuera de mame Ay, como dice la banda Ay, hola nenas Ya llegó el pedido de octubre Que pidieron en marzo Para las que van a querer este hermoso vestido suplex con tela de algodón y escama de dragón Nada más en 200 pesitos y le pone la otra pendeja en el comentario Ay, pero esas yo las vi en Shane Amiga Esta es de distribuidora independiente No, nena, esta es de distribuidora independiente Si no vas a comprar, no pines Gracias Sí, mejor no arruines mi publicación, amiga Si tú vas a hacer tu negocio, hazlo aparte Y comentó trabajo ¿Dónde entregas, nena? Ah, ¿dónde entregas, nena? En lugar céntrico Quieras hacer negocio, de Shane Y ya después sale en un grupo, ¿no? La publicación de... Cuando dice al inicio Yo sé que este grupo no es para esto No es para esto Ya saben que va a haber un cagadero, güey Yo sé que este grupo no es como esto Pero esta vieja nos está defraudando Sí, güey Yo sé que este grupo no es para esto Sabes que ya van a reventar, güey Que le vas a bajar el scroll y va a ser un cagadero, güey Con 27 capturas, güey Si le das a la morra a los pillos en AliExpress Pero yo sí quiero que me patrocine Shane Banda La reclamación en Wish Esta sí No, papi, no le llores No, para mí no decepcionó Para mí queda de ver No, para mí decepcionó porque esperabas más, güey Pero... Para mí queda de ver Pero si ustedes quieren ponerlo en decepción Es dos contra uno Y aquí somos... Aquí la mayoría se respeta No Yo... Yo... Quiero que la cámara te grabe la lágrima, güey Lloro, lloro Sí, entonces... No, yo creo que queda en vale pa' pura verga, güey Esa es una parte de abajo ¿Me entiendes? La neta... Ajá No, habla Habla, di tu pendejada No, digo, digo La neta Yo sé que Kroh no se va a enojar, güey Pero para mí La persona que se va a llevar Lo puedo asegurar Lo puedo firmar 100% Ya Las nalgas sexys Es skipper, güey Para mí... Y para ti, este, Kronos ¿Quién sería la decepción? Ay, creo que Skipper, güey Para este cabrón Skipper, Skipper Para ti es la decepción, güey Para mí es una decepción este programa, güey Eso ya es personal, güey Ya se enojó Ahí te va a salir Eres un estúpido ¿Me entiendes? Siento que esa sería la de Skipper O Skipper Eso es un estúpido Ay, no mames, güey Porque el nivel tiene Pero no rindió No hizo bien su papel Y Acru ¿Cuál es el tier list de hasta abajo? ¿El más bajo que tenemos? Por la verga Acru, por la verga ¿Cómo puedes ser un favorito para ser campeón Y quedarte en la primera? Güey, pero no lo hizo mal No lo hizo mal Es que fue una batalla muy pareja, güey Los dos sacaron un buen nivel, güey Acru no estuvo en su mejor nivel Pero estuvo en un buen nivel, güey Para mí queda de ver Yo doy mi voto en que da de ver ¿Cuántas lágrimas van? Varias, varias, güey Lo bueno es que la banda lo va a poder ver con la cámara HD que tiene, güey Lo bueno es que nada más no estoy en una persona, güey Creo que soy yo Para mí decepcionó, güey Hasta la palabra le queda Decepcionó Acru era para ser campeón Está bien, güey Se la compro Ya, güey, ya, ya Ya se puso serio Ahorita nos va a decir estúpidos, güey Ya lo que no llora en la escena ya lo lloré aquí Bueno, entonces Acru va a decepcionar Uy, un puto vacito Tú te agarras una puta cara No, güey Ha vivido por situaciones tan difíciles como culiar en el tamarindo Todos venimos del lugar No nos queda otra que salir a luchar Como culiar en el tamarindo de Acapulco Lo más complicado que ha vivido Ay, fíjate Eres un estúpido Para, 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 para Yo no toco esa mierda Eres un estúpido La crema Vamos para ¡Gracias!